Estamos buscando la manera de cómo gestionar los recursos ante las convocatorias que hay a nivel nacional. Tenemos considerado participar en cerca de unos ocho proyectos. Esperemos que nuestra universidad sea graciada con la mayor cantidad posible, porque son convocatorias a nivel nacional. Los recursos sabemos que a nivel nacional están disminuyendo, entonces, más sin embargo, nuestro trabajo con todo nuestro personal académico, estamos haciendo las gestiones correspondientes para poderlo hacer. El año pasado, lo del fondo de aportaciones múltiple potenciado, recibimos aproximadamente cerca de 12 millones, 12 millones y 800 mil pesos, que esperamos que ahorita en este mes de marzo, ya esté equipado los laboratorios, todos esos millones de pesos son para equipar los laboratorios de la física con corte y así mismo de cada tecnología. Todos estos...